Me traigo un pescado ¿Qué haces? Me traigo una mojarra, mira Tengo tres y cincuenta yo Bueno, felicidades Pero tú no puedes hacer un ceviche con eso Y yo sí Pero puedo hacer un Kool-Aid Un Kool-Aid Un juguito de De morazón De chicle De soplas De chicle De humedad El chicle Vamos a la agencia o que? Te da toque Vamos Buenísimos Que somos Es que ya la gente nos tiene miedo Ya ni siquiera se ponen a pelear con nosotros Saben que lo vamos a matar Si saben que Les damos cabezas a sus balas Y se las podemos dañar Las podemos abollar Y ya no las pueden usar otra vez ¿Verdad? No hay que ir 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 ¿Quién está 1A? Sí Adentro, adentro, ahí está, adentro, ahí está, adentro Es el que le bajaste vida a este Métete hijo hijo, métete Mátale a tu compa Me mataron Tremendo idiota A ti te ha matado primero Yo digo que aquí Yo digo que... aquí Yo digo que acá Bueno, pero a mí no me importa lo que tú digas, así que ahí, en el Cali Ginés Pues no sé si yo digo que ahí Ya me ha quedado clara que te lo comas entera, ya, no me tíes que decir otra vez Si, si lo ha dicho Bueno, a nadie le importa A ti, si, si ok ok alexa tú tienes alexa? ok boomer boomer no wey no tengo alexa como me va a tener si soy pobre y de familia numerosa y que tiene? no es caro que tiene? no va a gastar esa madre si 50 pesos le vale, si 50 pesos le cuises no es caro mira nomas, mira nomas que se me mata un bot perra novedad es que me trabe como siempre en el cerebro ahora perra novedad jesus que estoy llorando si es una novedad me quemé me quemé si estoy llorando me quemé si estoy llorando si si era bot explotó no, apoco nomas los bots pueden explotar? no baboso pero como disparaba se notaba que era bot disparaba igual a ti tío tío como de costumbre navego en tijuana navego en la luna ganando billete eeeh eeeh con una con una 9 con una 9 con una desert con una desert una 9 milimetros si me matan se me quedan las barras si, casi solo no, no tambien una deholm y rave y a dvot a can Suena un bot por aquí, loco ¿Ya traes el barret? No, güey Yo pensé que te lo habías agarrado Oh No, me está reviendo aquí Mira, mira que está ¿No lo agarraste? No, güey Oh, está aquí Está aquí afuera Mmm, qué verbo yo lo había agarrado Me ha soltado el baboso Tremendo fail Acabo de ver a alguien Ya listo Nadando Ya llegué Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó ¿Dónde? Oh Ahí va uno Pasó por un lado la bala Explotó Creí que eras tú Y luego dije No, pues hice baboso Papi en la pista ¿Era unidas? ¿Era unidas? Lo que vi ¿Era un bot? Se quedó parado cuando le dispare Aplicamos la perrona de irnos para arriba y quedarnos sin movernos Si es en el agua Si es en el agua, si Si no Si, así no nos bajamos Ajá Fierrísimo Por mientras Podemos quedarnos Aquí Fierro Dele más para arriba Oh, llegó gente ahí Dele más para frente Aquí llego gente A ver, aquí Quédate, quédate, quédate Ya no se puede más para arriba Ahí vamos para arriba Si, por ahí Quédate Lo aviento a su compa ¿Por qué? Si, como no Mira, dale más para allá A la orilleta Ahí Ahí mero Vamos a ver Un poquito más para la derecha Derecha, güey Ahí mero Ahí mero Si Y dejan les disparo a estos güeyes de acá Oh, no les disparo Lo que dices Y acaba de pasar otro helicóptero por aquí abajo Si, güey, ahí está Aquí está 126 Ni cuántos se dieron Pensé que le iban a la cabeza ¿Ya se cubrieron? Ya Pusieron la pared Aquí están Quiero que no se me va a ver No hay pena Ya les tiró Pero ni cuántos se dieron ¿De dónde les tiraron? Ahí están Ahí están Ya les llegó otro equipo Y no le di Y aquí abajo hay unos Pero no les puedo tirar a esos Les lo han tirado a su casa Yes Oh, tumbé uno Remátalo, remátalo Remátalo El que está ahí en el agua Sí Ya, ya explotó Lo mató El otro equipo Mataron a su compa Sus dos ¿Me están disparando? No Al otro helicóptero No, no Creo que a nosotros ni nos alcanzan A ver Qué becerros ¿Dónde? ¿Dónde? Oh No, no, es para abrir Fierrisimo 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 ¿Dónde está esto? No, ahorita ya nos bajamos No, y Y no se puede Voy a ir hasta acá Hasta la orilla Y luego bajar Se me hace que por aquí Hay unos Hay unos baños portátiles Que nos vamos a esconder ahí Baños ¿En dónde? Oh, ya no hay Pero Espérame, espérame Oh, es de ahí, es de ahí Es de aquí, es de aquí Bájate, bájate ¿Te haces espacio para eso? Eh, sí Siempre te pegan, loco Y estaba corriendo Y estaba corriendo, eh ¿Nos vamos, nos vamos? Sí, mon Venga, mira Otra vez Está bien malo mi internet ahora ¿Cuándo? Más que otros días Vente por acá conmigo No, no voy a dejar esos Porque aquí tengo otros Ya te vieron Lo más a ver es que ¿A ti, vamos? Estás todo saliendo No, güey A mí no me vieron De allá está Yo no sé ¿Dónde voy a sacar ahí? Quiero gran armas aquí ¿A qué barco? 126 Le pegué uno Nada, pasa un launcher ahí Déjalo Está bien, está bien Bueno, para arriba Para el launcher Aquí está Letra B ¡Tápame! No puede ser La caída Por la trabada ¿Me curas? Deja, me mataste Y diga, a ver si lo puedo matar Porque también te ven trabado Ya, ya la maté Ven, ven, ven Hace que venga la tormenta Pues ya viene, güey Y nos va a agarrar la tormenta En cuanto te cures Sales corriendo Tengo 13 de vida Y en cuanto me toque Me mata Lo bueno es usarlo con 100 de ching ¿Aquí está en la revita? Sí Deja, me curo Mejor que sepan dónde estamos O que te vayan a matar Me disparan, vamos No, 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 ya no traigo Ya no traigo Ya no traigo Ya no traigo Ya no tienes Este... Oh, ahí va ¿Qué ocupa? Eh... Granadas No, ya no Oh, pues ya no me quedan dos Este no es como ve Este aquí Mi mascota Porque se suene poquito Oh explotó, lo mató alguien Eso quiere decir que alguien se está campeando No traigo materiales Eso quiere decir que alguien se está campeando Está aquí Está abajo, está abajo ¿Hasta abajo? Sí, sí, sí ¿Dónde? Hasta arriba Explotó Me cayó en la fuera de cara